¡Aplausos! 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 Te juro que me ha dado mala suerte Toco madera No quiero tu marido que me muera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me enganjas La sola pierde el pelo, nunca las fallas Y digas que has naveado, que te has engañado Porque lo sé muy bien con artimán Pero yo no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera Yo vuelvo junto a ti por más que quieras Porque al quererte Te juro que me ha dado mala suerte Toco madera Hoy quiero tu cariño que me muera Y por mi parte Te vale más perderte que encontrarte Toco madera Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Ha llegado mi oído que estás de vuelta Y te ves arrepentida Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera No insistas La sola pierde el pelo Pero nunca susmaga Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Aunque pretendas buscar mi oído Esa madera no encenderla Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Pero como le explico a mi corazón Que has cambiado de vida ya Pero que madera De querer Tu loca Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Libre me dio De estar contigo De rodar a Toco madera No vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Oligando a veces Sé que me llamas Te conozco Son artes marias No vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Aunque quisiera No puedo cambiar Las cosas tuyas Me hacen mal pensar No vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Y de tu camino Y de tu camino Sin rumbo Y sin fin Que yo sigo A donde quiera Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco madera Porque no cumpliste Siempre Siempre Toco madera Ahora sí que se acabó Ahora sí que se acabó Toco madera Toco maestra Toco madera